Bueno, así arrancamos hoy. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, esto es Gravedad Cero. ¡Mamá! Igual miren cómo pasé de un niño que se escapó del jardín a... Yo te voy a contar cómo eran las cosas antes. A ver. Antes, los pibes no estaban mirando el celular todo el tiempo y salían a la calle a jugar. Pero ahora, la gente que es demente, va y te roba. Entonces los nenos no pueden salir. Y Steve Jobs se aprovechó de todos e hizo Instagram. Ahora ya estás como niño en pijamas. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata este lunes? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo le han pasado? A mí me atacó un pato. Bueno. Me asusté y lo abracé a la pe. Pero no me di cuenta. Corrí y lo abracé a la pe y de repente lo miré y dije, ¡Ah, soy un niño que se asustó con un pato! ¿Por dónde anduviste? Estuviste en Tandil. Estuvimos en Tandil y estuvimos tocando allá. Estuvo hermoso, pero hermoso a niveles... No conocía a Tandil para empezar y estuvo hermoso. ¿Dónde están los quesos? No, a fin de mes, mi amor. Fui a época de quesos, me traje para picar ayer a la noche porque llegué a cualquier hora. Les pido mil disculpas que no traje nada, gente. No, no, bueno. Pasé por época de quesos nada más porque habíamos quedado con la gente de época de quesos que íbamos a pasar un toque. Pero bueno, dimos mil vueltitas por todos lados. Fuimos al dique, a la piedra Moediza, que en realidad es una réplica y está la piedra caída abajo. ¿Subieron? Subimos, subimos, fuimos al castillo, fuimos al anfiteatro. Bueno, full experience. Full experience, Tandil, full experience. Sí, estuvimos con Dolo Bardúa, que es una productora de allá que nos estuvo mostrando un montón, junto con Lape, que bueno, cuando venga la semana que viene ya, ¿no? Nos estará contando un poco también de esa experiencia. Nos divertimos mucho. Sandra, que le mandamos un fuerte abrazo, la mamá de Lape, una genia, el papá también de Lape, un genio. Como que conocimos todo. Conociste toda la familia. Sí, increíble, no sabés. Artista plástica jubilada, que estudió historia también. O sea, historiadora, artista plástica y un amor. ¿Y dónde tocaron? Tocamos en Macanudo, que es un lugar que está ahí en la plaza, en el centro de Tandil, que está buenísimo también, recontra Piola, recontra Remilhermoso. Estuvo buenísimo a la fecha, estuvo increíble. Nos divertimos muchísimo. Full banda. Hay mucho video gracioso, mucho video divertido. Mucho video de ataque de patos. Porque, ¿qué pasa? A mí me atacan los patos, porque yo estaba medio modo turista pelotudo, ¿viste? Como que no quería estar en ese modo turista pelotudo. Sí, ahí te voy a mostrar el video igual, lo voy a pasar, porque yo ante todo, yo soy transparente. No, pero nos pasó eso, que estábamos en la... Igual hay unas fachas. Mirá, mirá qué fachero este equipo. Divinos. ¿Viste? Uno más lindo que el otro. Yo me los elijo para que sean lindos. Necesito el video del pato nada más y arrancamos, pero bueno, me... Muy fotobanda hegemónica, te digo. Y la verdad que un poco me rompe las pelotas que sean tan lindos. La verdad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirá, bueno, acá tenemos una foto, un video muy indie, mirá. Yo te paso a vos, Chucho. Mostralo, mostralo. ¿Te parece bien, Chucho? Y yo te lo paso directamente a vos. Administro acceso. Cualquiera con el vínculo. Puede editarlo, no, bueno. Al de la radio, bueno, después lo borramos porque lo pueden editar y me hacen cagar. Al resto le mandamos un saludo muy grande a la Tini, que en este momento se está mudando. Sí, total. Que estamos con vos, que sea leve todo. Sí, una pesadilla. Arrancar la semana mudándose, bueno. Yo no sé qué te estoy mandando, o sea, un poco sí y un poco no. Pero bueno, nada, Tandil, increíble, chicos. Mirá acá, a ver, ¿qué tenemos? Ahí estuvimos, ahí estábamos subiendo al castillo. Es un punto turístico muy de viaje de primaria, ¿no? Y me da medio, uy, este video es buenísimo. Pero es bellísimo. ¿Y en invierno? El invierno estaba fresco, la verdad, pero nos divertimos, boludo. O sea, como que estuvo bien. Acá está el momento de... Pero mirá el día que les tocó. No, no, dos días increíbles. Porque además llegamos temprano a la mañana, entonces aprovechamos todo el día. Después fuimos a Garage de Amigas a hacer un video, que es una feria americana que está buenísima ya. Que bueno, nada, la pasamos joya y acá tenemos el momento en que yo estaba pelotudiendo con los patos. ¿Se van? No, y si... Pará, no. ¿Vos tenés que sacarle una foto con la...? Los patos me re... había como... Pero ¿qué pasó? Hubo un perro... Esto ponelo con audio, si querés. Está con audio el otro también. Había un perro, mirá lo que te pasó, que le pintó defendernos. Ahí estaba todo bien, pero en un momento el pato como que le deja de caber la onda. ¿Por qué está el ganchito? Porque viste que pude en pasivo. Pero dijo... De hecho, estábamos pensando que esto capaz que si lo subíamos se podía llegar a viralizar por... No le empezó a caber una y empezaron a venir todos los patos a patotearme. Y vino un perro a defenderme y en el video que te pasé ahí a la radio, que está de WhatsApp, se ve como corro, pero no se ve del todo en el otro. Te digo que si te haces un videíto así como la carpincha... Sí, estábamos pensando... Pero mirá esto, acá está el detrás de escena y ahora viene el perro y ladra y yo me asusto y no se llega a ver bien, pero mirá la corridita. Y esa corridita terminó en un abrazo a Lape y Lape estaba parado así como diciendo... ¿Y vos quién sos? O sea, ¿qué pasó? Pero bueno, nada, como verás, fue un fin de semana muy tranquilo. Muy movido. Me atacó muy movido, laburamos muchísimo. Me atacó un pato. Del toque ni un video, pero... No, bueno, están mis historias de Instagram, si quieren. No, el toque estuvo increíble, o sea, increíble. Creo que de las mejores fechas. Y la verdad, si te soy sincera, nos la pasamos fumando porro, tomando mate y comiendo boludeces. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pero estamos acá, ya es lunes, es momento de trabajar, aunque parezca que tengo un pijama de niño. Porque tenemos un día bastante lindo. Tenemos varias cosas, varias invitades. Vamos a estar hablando con Ana Luz Vallejos, que es una de las creadoras de Lesboteca. Podemos pasar a alguna de las imágenes de la página, que está buenísima, tiene una estética hermosa. Ana también es cofundadora de Lesbianas Proyecto Federal, autora de Empicado, una novela sobre el despertar lésbico adolescente. Este podcast está buenísimo. A mí me encanta, cuando lo conozco, escuché todos, creo, me faltan algunos los últimos. Ah, fan, fan de Lesboteca. No, pero está buenísimo, porque el concepto está buenísimo, porque hay un vacío en relación a las narrativas que nos representan, o cuando está, está representado por personas que no lo vivencian, que es una cosa medio de laboratorio, que hablan por nosotras y nosotres, y es como una cosa ahí. Y es muy interesante, en primera persona, escuchar estas historias que hablan de los primeros amores. De las primeras experiencias. Exactamente, y el que me hizo mierda, porque esa es la palabra, me encantó, pero me hizo mierda, es el de Lucy Patané. Y es mi preferido, siento. Bueno, tiene Ilse, tiene uno, que bueno, la semana pasada hablábamos de ella por su fallecimiento. Es muy importante este tipo de, bueno, hay de Paula Mafía, hay de un montón de personas que, bueno, mucho también que se da de masculinidades trans, contando su experiencia también. A mí me, bueno, me encanta, de hecho es de las cosas que más consumí de podcast, creo, como que no soy tan del podcast, pero con este tipo de narrativas. Sí, ya tiene cuatro temporadas, o sea, ya está hace bastante, sigo tirando la data que yo acá, es un archivo sonoro de amores lésbicos, cuatro temporadas, bueno, donde se relatan historias no contadas o contadas al costado del relato oficial, experiencias en torno a lo afectivo desarrolladas por fuera de la heteronorma. Bueno, un poquito lo que decíamos recién, pero nada, me encantaba también la estética y un montón de gente muy, muy piola también. Bueno, vos decías, Lucy Patané, ¿algún otro que te acuerdes? A ver, mirá, voy a chusmear porque lo consumí medio compulsivamente, viste, cuando... Está Chocolate Remix. Yo me acuerdo que escuché dos o tres. Bueno, mirá, está Tati Español, la mejor, Tati, le mandamos un beso a Tati que, bueno, nos quedó pendiente y íbamos a hacer una movida en un ciclo que organiza ella. A ver, mirá, tenemos, bueno, el de Paula, que es el primero, el de Floppa está buenísimo. Ah, yo escuché el de Rita Pouls. Mirá, a ver, además, miren, o sea, es así, mirá. Paula Mafía se llama Si fueras chico, Paula, y dice, se dedica hace más de 15 años a la música, a ver si dice, ah, no, pensé que tenía, ah, y recordaba, no, son los títulos nada más. ¿Leemos los títulos? Sí. El de Floppa se llama ¿Me prestás tus borcegos? Ay, divino. Después, La Torta del Tercero, de Maruja Bustamante. Toda la gente que tiene que venir acá, tenemos que hablar. Obviamente, totalmente, totalmente de acuerdo. Con Lisa Kerner. Lisa Kerner. Fester cultural, artista. Mirá, uh, Vera Frode está. Ah, mirá. Se llama Lo Más Verdadero Posible. A ver, Fernanda Laguna está, escritora de Chascomús, dispuesta a ganar. A ver, para, ahí, bueno, está Rocío Bernardiner de Amor Elefante. Ah, ok. Que es bastante, se pone medio esotérico en un momento, creo. Javiera Mena tenemos, se llama Esquemas Juveniles. Pero cada una lo tira para el lado. Sí, obvio. Y está buenísimo eso. El de Javier se llama Esquemas Juveniles como su primer disco y como el tema que le da nombre al disco. Tenemos de Miss Bolivia. Ay, a ver, para, porque es buenísimo, eh. Yo estoy acá en el Instagram, estoy como en las temporadas más actuales. Vos estás como... Sí, yo puse... No, igual... No, me encanta, está todo ahí en Spotify, ¿no? Sí, en Spotify tenés todo. Había uno que me encantaba. Ay, Festival de Poesía Rural y Acevedo. Ese es buenísimo. Se encuentra, mirá, y es tandilense. Y Acevedo, del 83. Lucy Patané, ¿por qué no me lo dijiste antes? Se llama. Y el de Lucy Patané, acabo de decir, ¿el de Lucy lo escuchaste vos? No, no lo escuché, así que yendo a escucharlo. ¿Estás medio sensible? Un poco. No, a menos que quieras caer. Yo lo escuché y lo leí y lloré como una estúpida de mierda. Nina Suárez tiene. El de Nina escuché. Buenos recuerdos para el futuro. Creo que no me acuerdo si escuché el de Nina. Sí. Mejores lesbianas como yo, Juli Lazo, que estuvimos hablando. Marta Dillon, de Rume, que también hablamos. También hablamos. Ay, yo estoy tirando, hubiera sido lindo ser lesbiana en la adolescencia. Ana Carolina. Hermoso. ¿Qué pasó con Ana Carolina? Que no le perdí el rastro. ¿Sabés qué yo también? Para mí se alejó un poco, debe estar como medio, como teatro nicho para mí, ¿no? Como que se alejó un poco de... Yo creo que también. Bueno, en ese, ¿viste que explotó todo lo que era por ahora cualca y demás? Y explotaron todos esos vínculos y se generaron ahí. Mismo también, Tarde Baby, que fue prepandemia, ¿no? Como que fue un contenido medio ahí, que salió ahí. Que ahí se había sumado ese equipo Noelia Custodio, se había generado toda una cosa así. Después se pudrió todo y toda llorando porque Charo y Male ya no son más amigas. ¿Qué pasó ahí? Se estila muchas teorías. Bueno, tenemos ahí un poquito de todo. Después podemos seguir repasando. Ay, el de Ilse es buenísimo, ¿eh? Perdón. Sí. Podríamos escuchar un... ¿Un tema? Un fragmentito. ¿Un fragmento? Nos podemos ir ahora en un ratito a la tanda con el podcast de Ilse. Sí. Ahí mirá, está sonando la presentación. De Ilse en el boteca. Es la presentación esa. Ahí va. ¿Es el de Javiera Mena? A ver. A ver, ¿qué dice? Bueno, mi primera historia de amor lésbica... Bueno, la que recuerdo bien Power, la que me pegó más porque ya era algo de... No era de los amores de colegio ni nada, que ahí tuve varios. Desde chica fui súper enamoradiza. Me he trasladado a un lugar de sueño muy bonito. Me he llevado a un colegio de mujeres y había muchas muchachas muy bonitas, más grandes. No sé, siempre me enamoraba de las más grandes, pero ya cuando empecé a salir sola, yo iba a una discoteca que se llamaba La Blondie, que quedaba en Chile, en pleno de la Alameda, que me quedaba al lado de la casa. Y yo salía con... Siempre iba con una amiga que también era lesbiana. Entonces, ella una vez me quitó una no, una chica que a mí me gustaba y yo la perdoné. Y yo estaba como un poco dolida por lo que había hecho, pero bueno, la perdoné porque era mi mejor amiga y yo siempre... La verdad no debería haberla perdonado. Si quieren saber más, lo van a tener que seguir escuchando. ¿Querés poner un cachito el de Luz y Patanel, comienzo? Así, estamos picoteando. Sí, un poquito de cada cosa. Nos podemos ir con eso ahora al final, porque están buenísimos, podemos escuchar un poquito más. También, ¿sabés hoy quién va a venir? Va a venir de nuevo Facunditos, porque lo extraeríamos y ya queremos estar acá. Yo siempre quiero que esté, la verdad, si me preguntás. Yo tengo un... Nada, lo nuestro no puede ser porque somos incompatibles, pero... Soy cinéfila, así como dijo Cristina ayer. ¿Viste la charla de Cristina con Pedro? Vi, no la terminé. Llegué matadísima, obviamente, también llegamos a las 11 de la noche. Quiero el recorte de... ¡Cá! ¡Soy el chavo! Es espectacular. No, soy el chavo, boludo. No, increíble. No, nunca más. No, la magia del Chucho. Chucho, sos un capo, boludo. Sos un capo para el bullying bárbaro. No, no. Divino. No, no. Bueno, esperada la palabra de Cristina. Yo me vengo así y hablamos con la gente de Les Boteca. No, esperadísima la palabra de Cristina. Llegué a ver... Eso lo llegué a ver. Habré visto 40 minutos, ponele. Ok. Y lo quiero seguir viendo, pero bueno, no me daba el cerebro. Medio millón de vistos tiene ya. O sea, se esperaba muchísimo. Como la palabra de Cristina. Y sí, obvio. Y además, un placer escuchar a alguien coherente, inteligente. Qué guile frases. Sí, sí. Además, como... Es lindo escucharla. Si se pone a hablar de Game of Thrones, también. De lo que sea. Puede coincidir o no, un poco más o menos, pero escucharla hablar... Es muy consecuente, muy coherente. Tiene mucha experiencia. Habla desde un lugar recontra sincero de lo que piensa, desde su lugar. Y se posiciona y se banca eso. No hay tibia eso. Lo corrió con Lali, también. De ahí no llegué. Bueno. Se puso nervioso, Pedro, con Lali. Porque, bueno, decía... Bueno, ¿qué otra pareja emergente en la política puede llegar a funcionar, no? En esto de ver a líderes políticos. Y le tiró ahí como medio a la chicana con Lali. Se quedó duro, Pedro. ¿Le está dando el aval? ¿Mamá Cristina está dando el aval para...? Puede ser. La madrina. La madrina de... Para mí, más allá de... Sí, sí, Pedro Evita, Néstor Cristina, Pedro Lali. O también, para mí, más allá de esta cuestión de pareja vincular, para mí, dos figuras... Que, bueno, se fueron... Se fue, se abocó más a la divulgación política, Pedro, y a generar un medio de comunicación y demás. Pero Pedro y Ofelia son dos figuras súper interesantes para la política actual. Ya sea, digo, Ofelia decidió no quemarse y hacer desde la militancia, como hizo siempre. Pero, bueno, también ocupando bancas sería hermosísimo. Nada, me parece postar muy, muy bueno. Entonces, tenemos Leisboteca, Facunditos. Y Facunditos. Hermoso, me encanta, perfecto. ¿Querés que escuchemos un poquito? Dale, ¿querés escuchar el de Lucy? ¿Nos vamos escuchando ese? ¿Lo escuchamos completo? Nada, completo, un cachito. Bueno, escuchémoslo un cachito. Así no nos deprimimos. Y nos vamos. Sí, Ale. La primera vez que me enamoré fue muy clara y fue con Carlita. Hace unos muchos años atrás, yo tendría unos 24 años, hace 10 años atrás, clavado. Bueno, a Carlita yo la conocí en lo que ahora es el Teatro Mandril. En ese momento se llamaba Arcoirá. Nosotros tocábamos con la Cosa Mostra y compartíamos la fecha con una banda llamada Nimbo, que era su banda, y Pollera Pantalón, que es una banda muy amiga nuestra. Y esa es la primera vez que yo vi a Carlita. Y la verdad que creo que fue la primera vez que alguien me impactó así a primera vista. Lo primero que vi fueron sus pies, en verdad. Cuando yo estaba probando sonido, vi como unos piecitos medio torpes y entusiastas que pasaron por adelante mío. Y eso fue lo primero que vi, y no sé por qué, pero no me lo puedo nunca olvidar. Y fue la primera vez que vi a alguien que realmente me impactó. Me impactó su belleza, me impactó como su manera, no sé. Fue algo... También eran las primeras veces que a mí me estaban empezando a gustar chicas. No fue la primera chica que me gustó, ya me habían gustado otras chicas, pero fue la primera que sí hubo algo que me impactó de una. No sé, no sé claramente cómo... cuándo es el momento en el que me doy cuenta que estoy enamorada, pero sí hubo algo en mi manera de ser que flipó de manera muy fuerte. O sea, en mi manera, digamos, de abordar el humor, mi manera de abordar un poco los días, empezaron a cambiar. Sí, fue clarísimo que yo estaba enamorada y que estaba muy feliz porque, bueno, fue la primera vez que le conté a mis padres. Me acuerdo que ella estaba en el sur de gira por el Bolsón y decidimos, hablando por teléfono, que yo iba a ir y iba a aparecer en ese viaje. Mis viejos simplemente sabían que yo me iba a ir de viaje al Bolsón y 20 minutos antes de que me venga a buscar el remis para llevarme a retiro, yo estaba comiendo con mis papás y les dije, les quiero contar algo. Primero, les quiero contar que estoy muy feliz porque estoy muy enamorada. Por supuesto, me pongo a llorar. Mis viejos no entienden por qué me pongo a llorar si estaba muy feliz. Y les digo, estoy saliendo con alguien y ese alguien es una chica. Bueno, llanto absoluto. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad. Gravedad cero. Vigiendo demencia. Hasta donde se pueda. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gog.ar barra salud provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba la 1K. Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresá a mi.ips.gba.gob.ar Instituto de Previsión Social. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Confitería La Española. Un clásico de la ciudad. Banadería, confitería, comidas. Todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española. Siempre elegina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de discusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española. Desde 1905. Con calidad insuperable. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula. Escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís. Estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora. Equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. Aubaza. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además instalamos mercados fijos en 10 municipios de Lamba. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Estás en la UNE. La UNE. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No, y si yo me saco el gorro Yo no le quiero decir nada A ver, pará Vamos a ver qué pasa No, pará, eh A ver con esto ¿Se ve lo que pasa ¿Se ve algo? ¿Me estoy viendo yo? Además Está tremendo el pelo O sea No hay... Tengo que ir a lo de Lucky me parece, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Dale 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 We'll shake it up baby now Shake it up baby Twist and shout Twist and shout Twist and shout Twist y gritos Estamos escuchando a los escarabajos A los Beatles Una gran banda de Inglaterra Quizás la conozcan por grandes éxitos Como el Twist and Shout También tenemos Socorro Que tiene una película con el mismo nombre Eh, no En serio, basta Un poco de orden Eh, es tremendo voló mi pelo Dios ¿Y mi frente? ¿Se acuerdan de mi frente? Bueno, nada Yo les doy realidad Les doy lo que soy Realmente Y en esa lógica Dios mío ¿Por qué me expongo así de esa manera? Y en esa lógica De darles todo lo que soy Y le damos todo lo que somos Vamos a tener una entrevista En unos minutitos nada más Con a la Luz Vallejos Que forma parte del proyecto Lesboteca Estuvimos hablando un poco de eso Estuvimos escuchando fragmentos De, eh La historia De, eh Lucy Patané Que cuenta Lucy Patané Después de Javier Amena Y ahí hay un montón En 2019 A finales de 2019 En diciembre de 2019 Salió el primer episodio Eh Creo que fue el 11 de diciembre Mirá lo que te digo Con, eh Paula Mafía Contando, eh Básicamente son historias de, eh De amor disidente, ¿no? De, tal vez no tan disidente la historia Pero sí, eh Las identidades, ¿no? Y conforman la diversidad De experiencias Que vivimos Eh Como identidades queer Eh Y nada Y se Se ve un poco También reflejado Lo que Lo que ocurre, ¿no? A veces algo tan simple como amar Se puede volver muy complejo En esta sociedad Eh Pero bueno Ya hablaremos bien Con, con Ana Y nos contará Eh Un poco, ¿no? Eh Cómo surge el proyecto De qué se trata Para que conozcan un poco más Y también Cosas que Que nos preguntamos Ya conociendo Con anterioridad esto Y también algunos proyectos más En los que anda Pero bueno Vamos a irnos a un pequeño corte Y en unos minutitos nada más Hablamos con ella Estás escuchando 97 UNE UNE La señal Transforma todo Justicia social Soberanía política Independencia económica No existe Para el peronismo Más una sola clase de hombres Los que trabajan Juan Domingo Perón El inmortal Me llaman de Buenos Aires De México Y Medellín Pero igualmente No olvido A mi gente de Madrid Con la que comparto tanto Que cada vez que canto Y las manos levanto Deseo que estén allí Por eso no me olvido De esos días Lo que estaba con los colegas Soltándome los días Hablando de cosas bien calientes Con bebidas frías Pensando Dios Que vida está la mía Demasiado buena He cruzado la Alameda He cruzado el charco Y he podido rapear pa' fuera He podido conocer otras culturas A gente insegura A gente dura Y gente llena de problemas Detox Es necesario un detox He jugado en grandes campos Como Samuel Eto'o Y siento que el segundo Más bonito de mi vida No está dentro de un estadio Sino en una habitación Ahora soy Orestar Y eso que por mí nadie aportaba No vamos a Orestar Somos el sonido del mañana Y el aire a la capital Te estoy celebrando con la grada Saltando en el festival Avisar a tu compa que estás a Papi, ¿qué quería? Conseguir estar arriba Dentro de este ranking Pa' mí esto no es tontería Contarte mi vida En los temas de mi tracklist No quiero banderas Que refuercen la frontera Quiero que se trate igual Al de dentro y al de afuera Que la vida ya no sea una carrera Y podamos disfrutar Del poco tiempo que nos queda Tú tensale Tú ven, dale Revolución lírica Crítica Rubén Blades Tú en bares Yo en ave Cuestión de estadísticas La que sabe, sabe Sabor Azúcar Ritmos del sur Celia Cruz En el carnaval de Santa Cruz Y Ron Ariucas Himnos en luz Estábamos todos Menos tú Ahora soy Orestar Y eso que por mí nadie aportaba No vamos a Orestar Somos el sonido del mañana Y el aire a la capital Estoy celebrando con la grada Saltando en el festival Avisa a tu compa que estás ahora La vida no se acaba mientras quedes fe Unas mañanas bebo caballi y otras cafés Un reggaeton, una balada y un rapé Un ron, una calada y seguimos en pie La vida te hace daño y otras veces bien Un día es el engaño y otro el interés Pero hay cosas bonitas pa'l que sabe ver La gota de lluvia en un mar de sed Ahora soy Orestar Y eso que por mí nadie aportaba No vamos a Orestar Somos el sonido del mañana Y el aire a la capital Te estoy celebrando con la grada Saltando en el festival Avisa a tu compa que estás ahora Bienvenida Bienvenido Bienvenide Estás en la UNE La UNE Here we go again Tengo un ritmo tonto Voy detrás de todo Estoy sin como, como choco En mi cabeza Cada vez que se para Le pateo la puerta No acepto que me miro al demás No me miro más que no quiero hablar Voy a pegar Tu cabeza a un yeso Vengo del campo Ahora soy concheto Ah, dilele a ti, dale esa Suerte que no eres yo, nena Voy detrás Soy natural No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial Hey No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial He's from Argentina Give it a clap Give it a clap T-E-A-E-A-B-C-T-E-F-G-H-I And the rest Of the abecedario De los Estados Unidos Como estamos Y No se más estar sola Porque estuve otra vez Otra vez comprando droga con la chota Que dice Ahora voy a ser un coloco Que dice que te soy No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada que pueda cambiar No tengo nada muy especial Hey No tengo nada que pueda cambiar I No No tengo nada muy especial La UNE Una llave maestra Conocer, contemplar Y sembrar Mi deseo Y sentir Gratitud Las palabras No alcanzan Recibir Compartir Dejar una huella Poniendo el alma en esto Llévame o me voy Tan alto estoy Subtitulado por Jnkoil Tan alto 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 Trascender Apariencias Y admitir Hoy al fin Mi desconsuelo Por tanta indiferencia Esto es Gravedad Cero Con la Tini Y un montón De cosas más Gravedad Cero Por la UNE Bueno y estamos acá de vuelta En Gravedad Cero, quiero decir que Está Emi en los controles Está Chucho también en los controles audiovisuales Está Ro en la producción Está Agus en la producción pero también en la conducción Conmigo Inemauri Exactamente Inemauri Si, si, estamos acá Y si no me equivoco ya Tenemos en comunicación a Ana Luz Vallejos Que, bueno, forma parte del proyecto Lesboteca Buenas Ana, ¿cómo estás? Acá Inés Y Agus, te saludamos ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien, súper Gracias por la invitación Muy contentes de tenerte en el programa Hemos hablado de este proyecto Y bueno, siempre estamos hablando de justamente Cuestiones que tienen que ver con nuestras identidades Y bueno, sobre todo también con enfoques Del tipo artístico Que es lo que Desde donde hacemos y quienes hacemos este programa ¿Querés contar un poco sobre... Primero sobre vos Solemos pedirles a las invitadas Que se presenten en sus palabras Y que digan o resalten lo que quieran De, bueno, de su hacer y de su persona Bien Bueno, les cuento Mi nombre es Ana Luz Vallejos Soy activista Escritora También escritora pública Publiqué mi primera novela el año pasado Que de alguna manera La lesboteca viene a ser Como el germen de investigación Para esa novela Así que, bueno A grandes rasgos eso, ¿no? Como en el 2019 lanzamos la lesboteca Veo como un proceso también Para la escritura de este texto Y luego de esa investigación Se publica la novela Y ahora seguimos Porque la verdad es que la lesboteca Tomó una relevancia Que no nos imaginábamos Que iba a tener Y hoy creemos que es Un proyecto que Que tiene mucho sentido Que siga existiendo Y por sobre todas las cosas Que siga creciendo, ¿no? Como en primera instancia Tuvo algo que ver más con el registro Y ahora tiene que ver algo Mucho más con el archivo Con lo que entendemos como archivo Así que, bueno Creo que igual hablo muchísimo Chicas Así que Te descortenme Me preguntan Hola, ¿cómo te llamás? Y hablé 20 minutos Nos encanta Somos iguales Así que va a ser 20 minutos por acá 20 minutos por allá Y nos vamos pasando la pelota No, bueno Hemos hablado de lesboteca Recién hace unos minutos También contábamos un poco Contábamos qué personas Forman parte También Cuando yo conocí lesboteca Escuché, por ejemplo El de Paula y demás Y me fui encontrando Con algo que quizás Por el título y demás Me llevaba a una identidad Más del tipo lésbica Y demás Pero cómo La mutabilidad No sé si fue Como que el proyecto Se pensó de ese lugar Y después fue mutando A justamente Las características Que tienen Nuestras identidades Que capaz que Tenemos una historia Inicialmente como lesbianas Pero que después Nuestra El movimiento De nuestras identidades Va llevándonos A masculinidades trans No binarismos Y demás Entonces ¿Cómo fue ese proceso? Desde lo discursivo Y desde las decisiones Con el contenido De la lesboteca Bueno En primera instancia Siempre intentamos Como generar Por temporada Digamos El boteca Está pensada Como un proyecto literario Que eso está bueno También como Remarcarlo Las entrevistas Que hacemos Duran más o menos Una hora Una hora y media Y después se resumen En capítulos De unos 15 O 20 minutos Que No siempre tienen que ver Con los hechos De la realidad Del 100% O sea El boteca Nace con la necesidad De reponer Una memoria afectiva Que no fue históricamente Negada Digo Porque Me imagino Que si hay alguna Lesbiana escuchándonos O un lesbian Escuchándonos Sabemos que Bueno Nuestras adolescencias O niñeces Y o la identidad Lésbica No es Una edad corriente Incluso hoy Entonces Recuperar Esas historias Escucharnos En esos primeros amores Que no quiere decir Que sean personas Que hayan seguido Teniendo una práctica Lésbica Histórica Digo Van y vienen ¿No? Pero si nos pareció Importante Como hacer el registro De ese primer Amor ¿No? Como algo fundacional Como algo inicial También donde nos unen Un montón de situaciones Adversas Porque la verdad Es que La gran mayoría De estas primeras Historias de amor Son narradas También con un primer Descubrimiento ¿No? También con encontrarse Con el afuera ¿No? Sentiendo eso Esto se repite En casi todas Las historias ¿No? Como algo de A mí me pasaba esto Pero sabía que estaba mal ¿No? A mí me pasaba esto Pero lo hacíamos Escondidas A mí me pasaba esto Y las adolescencias Digo Normadas No tienen ese tema Sí De hecho Pienso que Muchas de las De las historias Que se narran Hablan de De un primer amor En etapas Más adultas De alguna manera Como que Hay algo De De la infancia O de De la adolescencia Pubertad Donde Digo Las libertades Incluso siguen Sin aparecer A veces a día de hoy Porque tenemos Un montón de De culpas Y de cuestiones Que igual aparecen Y bueno Dependiendo del recorrido De cada persona Digo Si tiene una bajada Muy religiosa A veces O miradas Más conservadoras Pero aparece esto Como Hablamos mucho acá De esta idea De que Muchas veces Hay una reparación Histórica En relación A nuestras Infancias Adolescencias Y a veces Buscamos De alguna manera O tenemos Otras temporalidades Para Para el amor Por decirlo De alguna forma No Digamos No tuvimos Ese amor adolescente Muchas veces Y tenemos que tener Ese amor adolescente A los 24 Por ejemplo Estábamos escuchando Un fragmento Del de Lucy Patané Poner Que para mí Es el que Más me destruyó Y en el de Lucy Dice Conocí a Carlita A los 24 años Y fue la primera vez Que me enamoré Sí Eso es de ya Hay De vuelta Hay Hay O sea Con sus primeras historias De amor Quizás no a tan temprana edad Y los que son a temprana edad Son en general Un poco traumáticos Claro Como Algo de Es interesante En el capítulo De Chocolate Remix Es interesante Como ella plantea Que es de Su persona Digo Como niñez No entendía Que estaba mal De eso Pero había algo Que inconscientemente Leía como estaba mal Digo Y si Eso le hubiera pasado Con un compañerito De la primaria De la secundaria Digo En las tempranas secundarias Probablemente Hubiera sido Hasta Aceptado por su familia No cuestionado Mentalmente Por ella También Digo En ese momento Entonces Me parece que hay algo Ahí Que toca reparar Y para reparar Hay que conversar Charlar Digo Hace poco Fui a A Uruguay A presentar Mi libro Y también Grabamos un capítulo De la legoteca Con una referenta Allá Y fue súper interesante Porque En primera instancia También había algo Como bueno Esto ya pasó Esto Nada Ahora Está casada Y tal Pero bueno Cuando se puso a contar Su primera historia De amor Hubo un montón De compañeras Compañeres Que estaban ahí Que fue como Ah che Mirá Íbamos a la misma escuela Y yo no sabía Que te pasaba esto Entonces creo que Hay algo También de De ponernos en diálogo En relación Como es a esto Y que De alguna manera Para mí Tiende a Como compensar Una ausencia Que Que es muy Que es muy Constitutiva ¿No? Digo Hay algo De las referencias Como esto De tener una referencia De Que hoy quizás Es mucho más Común Digo Hoy vas a un recital De María Becerra Y ella dice Che Hice una canción A esta chica Digo Yo tengo 36 años No me pasaba eso Digo Como cuando tenía 15 años No había ninguna música Que dijera Che Ni siquiera siendo lesbiana No Digo No importa Digo Pero que Tuviera Tuviera algo de eso Que no Que no se pudiera pensar Como algo tan mal Claro No figuraba dentro De las posibilidades Ni discursivas Ni representación Ni de nada Ni de referencia Tampoco Y si aparecía Era algo Con un enfoque De sexualización Para una mirada masculina Entonces era como Bastante complejo Que igual Un poco Nos rasqueteábamos De lo que podíamos De alguna manera Pero me hace pensar También Por ejemplo Desde Yo recuerdo En mi adolescencia Que tal vez No pensaba A las lesbianas Que había Y eso Puede ser algo personal Como Como mi colega Entendés Como bueno Nos juntamos Todas las lesbianas Hacemos algo De última Era como tipo Como sujeto de deseo O Como Entendés Como que no había Una idea De Unidad De unidad O de comunidad Y si además Era como tipo Está esa lesbiana Y yo Crecí acá en La Plata Ponele Estaba Están las universidades Un colegio muy grande Había como tres lesbianas Ponele Una cosa así Y un trolo Entendés Como una marica Pero de todas maneras Había algo De Primero O pensar que sos La única persona Que vive Desde ese lugar Digo Hay distintos Distintas ciudades Pueblos Y demás Y que tienen Las particularidades Que capaz que incluso Hay menos gente Y es más complejo Pero Siento que Tampoco había Una idea De Digo Los principios De los 2000 Ponele De los 2000 Una idea Capaz de De generar una comunidad Había Siento De alguna forma Y es algo muy personal A veces hasta una idea Más de competencia O de Como Más del orden De la seducción Y ver Con quien salís Que bueno Vamos a organizarnos Y un activismo En lo macro Porque después Si te vas encontrando Pero en esos primeros Acercamientos Eso Como Lo mínimo Era poder encontrar Alguien con quien Compartir eso Pero Pero después Era como Bastante complejo Encontrar representatividad Si Mirá Yo Nací en Buenos Aires Pero me creí En General Villegas Que es una ciudad A 500 kilómetros De la ciudad De Buenos Aires Y la verdad Es que la primera vez Que vi una lesbiana En vivo Digo una lesbiana Personalmente Siempre lo cuento Fue en Buenos Aires En Militancia Homo Que era una tienda De ropa De la quinta avenida Como algo muy 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 específico Si hubiera habido Lesbianas en Villegas Que probablemente Debía haber No eran visibles De ninguna manera Digo No existía Como posibilidad Digo Si había Estaba el Puto del pueblo Eso Si estaba Pero lesbianas No había Y eso Es re loco Porque Es muy difícil Cuando no tenés Ninguna representación Como en varios ámbitos Digo En el cultural No había Demasiado Digo Por lo menos Generacionalmente Me imagino Que tenemos Más o menos La misma edad Si hablás De los principios Del 2000 Como No había referentas Digo Gaby Sabatini Podría haber dicho Que sí Pero no Lo hizo Y entonces Era complejo Encontrarse Y entender Que lo que Nos pasaba Estaba bien Y que no era Un problema O que no era Algo malo Pero bueno Un poco De ahí también Toda esta Semilla De la Lesboteca Y de poder Encontrarnos Con esas historias Para entender También Bueno Como lo decía Antes Digo Cómo fueron Esas infancias Esas adolescencias Bueno Me lleva A pensar Un poco Mencionabas Ya hace Algunos Unos minutos Sobre tu libro Que estuviste La novela Que estuviste estrenándose Hace muy poco Exactamente Si querés contarnos Un poco Sobre eso Habla un poco De las experiencias No adolescentes Y demás Querés contarnos De qué trata Un poco Invitar también A que vayan A adquirirlo Obvio Re Bueno Contarles que En Picada Salió por Elemento Instructivo Que es una Editorial Bastante piola Que les invito A chocinar sus colecciones Si no lo han hecho aún Es una novela De iniciación Es una historia De adolescentes Que van creciendo Adolescentes Les vean Si no Y un poco Lo que les contaba Antes Yo arranqué Escribir en Picada Antes de que existiera La lesboteca Y como ejercicio Para seguir Escribiendo en Picada Y para poder Generar una relación Un poco más Rica De las adolescencias Lésbicas Arrancó con este proceso De che Bueno ¿Cómo nos enamoramos Por primera vez La lesbiana? Si ahí De hecho Paula Mafía Que es el primer capítulo Es una gran amiga Que Se animó A ser Con el colegito De vidas Y para arrancar La primera temporada Es una temporada Que se graba Toda de una Que es en gran instancia Como esta búsqueda De che Ir a buscar El material Ir a buscar Las historias Después Agarró la pandemia Y lo fuimos haciendo Como por capítulo Pero De alguna manera En Picada Viene a ser Como la conclusión De ese proceso Que después Derivó en otra cosa ¿No? Como la legoteca Tomó su identidad Es un proyecto Que se separó Muchísimo De la novela Pero de alguna manera Como Fue la semilla De De historias Para este libro Que es En Picada Que Nada Si quieren Les invito Muchísimo A que lo lean Es una novela Corta Es una novela Que tiende a Reponer un poco También Algo de esa memoria Adolescente Que muchas veces No es de la gran literatura Tampoco ¿No? No tenemos Entonces Nada Un poco En esa En esa línea La tengo a mano Por si quieren Que les quede Algún fragmento En algún momento Así que Me encantaría De hecho Si querés leer ahora Que estamos en tema A mí me encanta ¿En Copa? Sí, obvio Sí, hemos hecho Hemos tenido como un club De literatura De las letras El club las letras Que nos juntamos acá Bueno, vino Juan Solá Sí Y no recuerdo LUNCAL LUNCAL CHAP y CHAP Sí, estuvimos ahí Varias amigas Sí, sí Nos gusta Nos encanta Así que si querés leer Un fragmento Nos encantaría Además también Para que La oyentada Justamente Escuche Y vaya A borrarlo Bueno, les dejo El capítulo 1 Así Les dejo Con las ganas De seguir leyendo Me encanta Voy El tacto tenía sentido Para mí Solo en las manos De Clara Pensaba que éramos Como órganos pares Cada una estaba Controlada Por el hemisferio Del lado contrario Siempre había Una dominante En el mar Hacía rato Se habían apagado Los sonidos El cielo Era un tapiz De estrellas Tenso Que se desplegaba Cargado de materia Por encima del techo Clara me habló Por primera vez De cómo cambió Todo desde que Me había ido De su novio Y de una chica Dameguino Con la que jodiendo Se había dado Unos besos En el boliche Decía que era Medio parecida a mí Clara me tocaba Igual desde la primaria Eso nunca cambió Empezaba por la oreja Seguía por el cuello Y desde la nuca Empujaba mi pelo Con la mano abierta En forma álbum Yo sentía Cómo sus dedos Avanzaban Tomando control De todo En un solo movimiento Clara decía Que los pliegues Que se hacen En los antebrazos Tienen la sensibilidad Más importante Del cuerpo Que si te gusta Como alguien te toca Ahí Es amor del bueno La primera vez Que me pasó Estábamos en séptimo grado Nos sentamos juntas Ese año Hasta ese momento Yo pensaba Que darse la mano Era algo de novios O de madres Ella decía Que no Que las amigas Y las hermanas Se dan la mano Todo el tiempo Me acuerdo De los doce años Pasando horas En un ciber Lleno de adictos A juegos en red Solo para buscar música Que las sorprendiera O para imprimir letras De nuestras bandas preferidas Que copiábamos Una y otra vez En paredes En paredes de la escuela Puertas de baños Matitas debajo De nuestros bancos Carpetas Cartas Cuadernos Esa noche No parecía Que fuera a ser diferente Clara se movía Y yo con sus gestos Le armaba un altar En mi cabeza Mientras el mozo Nos servía La medida de whisky Que llenaríamos de coca Nos sacamos las zapatillas Y tuvimos Los pies En sándwich Por un rato Clara se sentó Al lado Yo me agarré de la silla Para esconder Un impulso desordenado Y nos abrazamos Como si tuviéramos frío Aunque hacían 30 grados Mientras deshacíamos El abrazo Hicimos un recorrido Lento Del cuello A un beso tímido Que devino En un embotellamiento De besos Clara tenía Los labios densos Con sombras marcadas Condulaciones parecidas A copos Cargados De una columna Aire cálido Y húmedo Con gusto A uvalú de uva La luz Pasaba a través De sus labios Y eso le da Un halo de diosa A su cara Besar a Clara Era conocer el mar Por primera vez Siempre Ay, es hermoso Es hermoso Gracias En serio Muchas gracias Por eso Por compartirlo Sí, por compartirlo Y por escribirlo Y por dedicarle Porque Cuando yo encontré La lesboteca Por ejemplo Encontré Una representatividad Y además Por personas Que yo ya me sentía Representada Por su arte Por su música Por un montón De cosas Con colegas Amigas Y de repente Como darme cuenta De la necesidad De eso O sea Ya lo era consciente Pero es un alivio Es una sensación Es muy hermoso Y recién Y recién lo que leías Siento que Narra la historia De De un montón De personas Y lo necesario Que es Porque eso Crecer Pienso Bueno Una ya Vive esas historias Pero hay personas Pero hay personas Que tal vez Están privándose Poder explorar Pensaba en esto Bueno También De la lesboteca Que Bueno No sé si querés Compartir también Cómo surgió Quienes también Forman parte De este proyecto Que está buenísimo Y bueno Cómo fue pensado También Tiene ya cuatro temporadas Está buenísima Esta narrativa También Que sea con las voces Y contadas En primera persona También Nada Habla Algo de la Autoreferencialidad Digamos Y de Bueno De cómo pensarse Después capaz De tanto tiempo Esas adolescencias Esas infancias De las primeras experiencias La utilización De la voz Me parece Como un recurso Como muy Muy genial Y muy interesante También Para escuchar Las distintas voces Y experiencias Re Mirá Nosotras arrancamos Un poco Que la pulsión De la lesboteca Nace De este proyecto De escritura O sea De la novela De explicada Ahí Fue Las primeras personas Que escucharon A ver De la lesboteca Fueron Lucy Lucy Patané Paula Mafía Y Flopa Que me acuerdo Que fue en la previa Un recital de Paula Yo les decía Che Necesito juntarme A que me cuentes Una historia de amor Porque estoy escribiendo esto Y ahí Veo que empezaron A conversar Y decían Che ¿Vos cómo fue? ¿Vos cómo fue? Y era como Che ¿Cómo podríamos darle forma A esto Para que esto crezca Y se jugó a un proyecto? La verdad es que ahí Fueron las mejores madrinas De la historia Porque en primera instancia Dijeron Che Si yo te grabo Un capítulo Te lo mando O grabemos un capítulo Y ahí Bueno Convoqué Una gran gran amiga Que es del fin a Pedro Que es del mundo De la música Y de Che Bueno ¿Cómo grabamos esto? ¿Cómo funciona el sonido? ¿Cómo hacemos para que suene bien? Etcétera Etcétera Y con Caillou Que es una persona más del mundo De la arte Que sumó a ser la identidad gráfica De la biblioteca Y bueno O sea El primer capítulo de Paula Lo grabamos La filmamos Era como súper Aparato de nuestra parte Fuimos a la casa Medio súper aparato el tema Estuvo bueno Porque era una amiga Entonces se prestó Pero me acuerdo que Al toque le dije Che Voluquio Le pregunto Che Bueno ¿Cuál fue Paula? ¿Cuál fue tu primera historia de amor? ¿Existe una primera historia de amor? Arranca así Y le digo Che amiga Me matás O sea No podemos arrancar así Claro Y la gente Fue súper fundacional En su proyecto Con la soltura Con la que lo tomó Su capítulo Después Las Conformaciones De la biblioteca Fueron cambiando Hoy está Como Muy 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 Presente Una compañía Llamada Clara Seltzer Que está Sumando Mucho Y en general Respecto a la edición Por ejemplo Que fue Una de las Como cosas más complejas De mi parte Que quizás Fue la que más laburó Sobre eso Como soy la persona Que edita Como las entrevistas Lo que nos pasó Fue en primera instancia Partir de la base De Che Esto no tiene que ser 100% real Ni tiene que ser 100% mentira O sea Las personas que participan De la lesboteca Saben que es un proyecto literario Y nadie va a ir a chequear Si lo que dijeron Es 100% verdad ¿No? Hay algo Que sea Realista Más No tiene que ser 100% 100% verdad Entonces Como el recuerdo Es un lugar Donde vamos a buscar algo Que No siempre Está en diálogo 100% con la realidad Hubo algo de eso Que estuvo bueno Porque mucha gente Se relajaba ¿Viste? Como Quizás no me acuerdo tanto Pero más o menos Creo que fue así ¿No? Y Y después La verdad es que La primera temporada Nos sirvió Mucho de entrenamiento Para armar dispositivos Para grabar Digo Las personas No se relajan A los 5 minutos ¿No? Claro Como poder armar Un espacio Para recibir Contener Conversar Rechequear Muchas veces Hay personas Que la entrevista Está buenísima Y que a los 2 días Ya me dicen Che, yo no quiero Que salga esto Porfa No sé qué Digo Como muchas Cositas Que después En la edición Se laburan Y por otro lado También Lo chequea Después la persona Que también Protagoniza El capítulo Pero sí es importante Eso ¿No? Como entender Que la persona Que se sienta A grabar un capítulo De la biblioteca No es que Va y dice Lo que va a salir En el capítulo ¿Va? Cuenta una historia Y esa historia Después Es editada Se pone en primera persona Porque puntualmente El norte de la biblioteca Es escuchar estas historias De la voz de la protagonista ¿No? Por eso siempre hablamos De las protagonistas De la temporada De las protagonistas Y también para reponer Desde ese lugar ¿No? Como hay Muchas Muchas veces Nos encontramos Con personas Que escuchan En el botero Y nos dicen No Me hubiera gustado Preguntarle a tal ¿Qué hizo después? Es como Te lo cuento Estaba Pero no salió De un botón Nada Es difícil Que dejar Que no ¿No? Como en esto De hacer el recorte Pero bueno Genial Nada Formar estos espacios También tan cuidados Y bancar los tiempos También de cada una De cada une Sí Pienso Si tuvieras que Recomendarle A A los oyentes Que están ahora ¿Por dónde empezar De la lesboteca? Si tuvieras que hacer Como una Una selección Mirá Si no Si no tenés idea De este proyecto Bueno Mirá Escuchate Este Este Y este Por ejemplo Y a ver Yo creo que están los hits Que siempre son Por ejemplo No sé De la primera temporada El de Paula El de Maruja También es muy hit El de Georgina Orellano Es una O sea Es una Piedra O sea Como de oro En la temporada Número 2 La verdad es que Lucy Se lleva ¿No? Es impresionante O sea Fue el único capítulo Que fuimos a grabar Y que terminamos llorando Y una de las condiciones Es que no lloremos Tipo como Che Estamos No tomarse ¿No? Por la historia La verdad es que fue imposible No, no, no Che Tipo así Yo lo escuché en la calle Creo Y me largué a llorar En la calle Y no soy una persona Que llora particularmente Menos en la calle Y estaba como No puede ser Esto Es bellísimo Y es Desgarrador Desgarrador Después el de Nina Suárez Para mí es una joya Pero A otro nivel La verdad es que me gustan todos Podría decir algo bueno De cada uno de los capítulos Porque No sé La temporada 3 Que es una temporada extra large Tenemos joyas Como Ilse Por ejemplo Sí Que la verdad es que Fue muy importante grabarla Ahí en plena pandemia De distancia Pero estuvo muy, 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 muy bien Bueno El capítulo de Camila Alfie Es hermoso también La verdad es que hay Hay Muchos Muchos capítulos Cada uno También tiene su particularidad Y yo les recomiendo Que si quieren Adentrarse a la lesboteca Busquen en Spotify La lesboteca Que pongan play Y empiezan a escuchar Una historia tras otra Porque van a ver que Son 15, 20 minutos Son capítulos muy cortos Y cada voz Más allá de que sean Referentas o no Que eso fuera importante también Digo Más allá de que sean Referentas o no Cuando terminás de escuchar El capítulo por ahí Decís Ah, era Marta Dillon Ok Pero no importa Pero sí importa Como la historia Esa primera persona Y de ahí también Un poco contarles Sobre el arte De la lesboteca Y esta idea De como son protagonistas Están en primera persona No está al frente La imagen Cosa que en esta Quinta temporada Va a cambiar Probablemente Pero bueno Dejo ahí Picando algunas cosas Se vienen cositas Se vienen cositas Vamos a seguir Me encanta Si querés hacer Alguna Antes de despedirnos Alguna invitación Además de que vayan Y escuchen la lesboteca Y se preparen Para esta quinta temporada A los proyectos Y consigan el libro También Y consigan el libro Eso Hacé todas las invitaciones Que quieras El aire es tuyo Bien Bueno En mi casa Escuchen la lesboteca podcast Desde ya Que nos sigan En las redes sociales También como Lesboteca podcast También invitarles A que me sigan A mis redes Analuz.vallejos Ahí está el link De mi libro Que me encantaría Que lo lean Quienes más puedan mejor Después Este sábado Hay una lectura Súper interesante De un proyecto De formación literaria Que se llama Tartulia Tetera Tortilla Pan y medio Libros Por el barrio De Chacarita De la ciudad De Buenos Aires Por ahora Este parroquial Después Si quieren entrar En un proyecto Colega Y per amigo Puto el que lee También Ahí hay Un gran archivo De colegas Activistas Y artistas Acá el fero De la presentación De Empicada En Uruguay Estuvo muy bueno Y no mucho más Después también Decirles que estoy Hiper disponible Estamos siempre disponibles A ir a hacer Y participar De cualquier proyecto Cultural que tengan Así que nada También bienvenido De eso Hermoso Bueno Hermosa invitación Y active Que es bueno Ahora más que nunca Es importantísimo Encontrarnos Y hacer Porque Si nos negaron Las narrativas Que nos representan Bueno Vamos a hacerla Nosotres Que mejor que eso Así que Cuando estén acá Por la plata Si O sea Si esperamos La invitación Les digo Ya Listo No bueno Listo Ya está Que vengan acá Al estudio Eso Olvidate Y ya Mi mente Empezó A proyectar Cosas Así que Podemos 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 Cranear Cositas Muy muy Hermosas Te agradecemos Muchísimo Y nada Eso El sábado Por Chacarita Vamos a Estar por ahí Gracias Ana Y nada Eso Nos vemos Nos vemos pronto Muchas gracias Por todo Tu colaboro Gracias Gracias Chau chau Bueno Hablamos con Ana Luz Vallejos Cofundadora De lesboteca Que bueno También Nos está Hablando De su Última Novela En picada Que está Buenísimo Una novela Que cuenta Una historia Sí Sí No A mí no me dio intriga La quiero O sea Ya está Ya está Ocurriendo Y nada Bueno Nos ha dejado Yo ya vine Con mucha energía De Tandil Con muchas ganas De proyectar cosas Y ahora Vamos un ratito A una A una Cortita Porque ya está Facunditos Bueno Mi amor Vení Entrá Pero entrá Con pluma Todo Entrá así Con tipo Con despliegue Exactamente Pasamos un minuto Y ya estamos de nuevo And you can hear it In my accent When I talk I'm an Englishman In New York See me walking down Fifth Avenue A walking cane Here at my side I take it everywhere I walk I'm an Englishman In New York I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York Manners make of man As someone said He's the hero Of the day Takes a man To suffer Ignorance And smile Be yourself No matter What they say Be yourself No matter What they say Oh I'm an alien I'm an illegal alien I'm an Englishman In New York Oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York Modesty Property Can lead to notoriety You could end up As the only one Gentleness Sobriety Sovereign A society A night of candle Is brighter Than the sun Looks more than comeback gear To make a man More than a license For a gun Confront your enemies Avoid them When you can A gentleman Will walk But never run Manners make of man As someone said Then he's the hero Of the day Takes a man To suffer Ignorance And smile Be yourself No matter What they say Be yourself No matter What they say Oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York Oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York Oh I'm an alien Oh I'm an alien Oh I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman In New York Oh 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 I can hardly express No, es tremenda Tremenda, bueno, prefiero ser Paul Prefiero ser Paul Primero porque está vivo Para empezar y no lo mató un fan Y después porque Me quedé en la Argentina ¿Lo vas a ir a ver? No, ya lo vi dos veces, ya está Mucha plata, chicos Prefiero ver 10 bandas indie De acá, qué gastar, ¿no? Pero el sábado voy a ver a Barbie Recananti Y hablando de Barbie Recananti Acá tenemos a la rockera Nuestra rockera A ver, así saca la lengua Facu, ¿cómo estás? Muy bien, la Barbie cinéfila Total, estamos acá Muy bien, mejor me perjudica Ya no sé qué hacer para que me vaya amado Yo necesito un Facundito Todos los lunes Porque estoy para eso Para mí todo puro columnista Los lunes Vene Facu y los otros van rotando cada 15 Si quieren Pero vos, Facu Vení todas las veces que quieras Fija, fija, fija Sí, sí, sí Porque escucha, a mí me gusta venir acá A charlar Yo me siento en mi casa Me encanta Ahora me pongo en culo Es que yo te dije Yo llego a mi casa Y es lo primero que hago Así que nada Feliz, feliz, feliz ¿Cómo estás? ¿Qué nos trajiste? Que quiero que llegues a contarnos todo Sí, sí Porque si no después viste Que nos quedamos sin tiempo Sí, porque somos unas viejas charletas Totalmente Es el rulero El rulero Bien, vamos a hablar un poco De la serie de Chris Mirocki Un poco Ya lo habíamos empezado a hablar Como una puntita hicimos La semana pasada Ahora la vamos a meter toda entera De la serie estamos hablando Sí Que Chris Mirocki La verdad que están Todos los capítulos en flow Porque hay como mucha confusión Porque está en TNT En HBO Espérame porque en HBO No me lo subieron todavía Yo estoy ahí como el segundo capítulo Ay, pero no te agarra como una ansiedad Sí, obvio Yo a mí me pasa esto De que si no está la serie completa Yo espero Si tengo que esperar Espero dos años Sí, para darte un atracón de serie Un atracón Que no hay cosa que me guste más Que un atracón bien dado Sí, sí, sí Porque qué pasa Hoy estoy Hoy viniste sexual Mira, lo que me pasa Con la serie de Chris Mirocki Que son, en total Son seis o siete capítulos No me acuerdo Son de veintipico de minutos O sea que la serie Son cortísimos Y adictivos Son adictivos Sí, sí, sí Totalmente Y que en Si sumás todos los capítulos Creo que son tres horas de serie O menos Mira lo que te digo Menos de tres horas Como una peli Como una peli Tal cual, es como una peli Una peli de Scorsese Y la sensación que a mí me dio Que está bueno por un lado Porque viste que siempre Que esperás más O que querés más Es porque te gustó mucho Sí, claro Pero al mismo tiempo Hay un sabor agridulce Porque te quedás con Con ganas de saber muchísimo más De Chris Mirocki Que eso es maravilloso Pero al mismo tiempo Es algo que bueno Háganme la segunda temporada La tercera, la cuarta La quinta, la sexta Que no va a tener Recordemos que es una miniserie Vamos a ver quién la dirigió Es Martín Van Terbergh Que es un referente LGTBQiMás Que la abuela Trabajaba en el Maipo Entonces él sabe Todo este mundo de Chris Mirocki Entonces es súper interesante Y Javier Van de Korter Que hizo películas malas Como Paco Esa película inmunda Que a mí no me gustó nada Con Tomás Fonsi Con Tomás Fonsi Y Implosión Que es una muy buena película Que la verdad que recomendamos Que hay una parte Que está filmada acá en La Plata La verdad que a mí Lo que me pasa con Chris Mirocki Que está basada en la novela Hembra, Chris Mirocki Vivir y morir en un país de machos De Carlos Sanzol La verdad que a mí me gusta mucho Está muy bien actuada Primero Mina Serrano Es Chris Mirocki No actúa Es La personifica En cuerpo y alma Me encanta En ese sentido Hay momentos Viste De tomas De planos Que también Toda esa parte técnica Está excelente Que vos sentís que es ella Vos sentís porque Claro Vos decís Es un registro esto Es un registro Es un registro Claro Porque hay momentos Que hay registro El registro Del programa de Susana Jiménez Es cuando Tuzán Que los poobers No sabrán Me está llevando Quien es Tuzán Tuzán era uno Que supuestamente Y voy a hacer muchas comillas Como que Era un ilusionista Y a vos Y a vos ¿Cómo se llama? No me sale la palabra De cuando te pone Como en trance Te hipnotizaba Hipnotizaba A las celebrities Hipnotizaba A los famosos Y a las famosas Y el registro Que es verdad No lo actúa Mina Serrano Sino que pone En el video real De cuando Tuzán Hipnotiza A Cris Miró Y todo el tiempo Le está tirando Pero vos eras un varón Que le gustaba Jugar al fútbol Dejá la muñeca Dejá la muñeca Era La verdad que Si uno se pone A ver todas Las entrevistas A las cuales Se enfrentó Cris Miró Son súper violentas La verdad que Para la sensibilidad De ahora Son muy violentas Las preguntas Ya eran Violentas Incisivas Y ella Siempre salía Con una magia Con una finura Con una sensibilidad Ella supo salir No se dejaba violentar No se dejaba violentar Pero no era violenta ella Salía con amorosidad Acá está Con ese vestido rojo Hermoso La verdad que La serie muestra mucho Todo el atrás De estas entrevistas Que después Los muestran En la serie Muestran la posta A Cris Miró De verdad Está esta entrevista Y está también La de Mirta Legrán Que la de Mirta Legrán ¿Les parece que polemicemos? Obvio Mirá Nosotros Nos hicimos una panzada Con mi pareja Con Ale De entrevistas A Cris Miró Porque hay Hay un muy buen Historias innecesarias De Damián Cook Sobre Cris Miró Sobre quien fue Cris Miró No la vi todavía Está muy bueno Veanlo Está en Youtube Es excelente La verdad que está muy bueno Porque hay un montón De entrevistas Porque en uno El entrevistador Le dice a Cris Miró ¿Y vos a qué baño vas? Porque siempre está ese morbo Siempre está ese morbo ¿Vos a qué baño vas? Y ella le dice ¿A vos qué baño te parece que voy? Al de hombres Le dice Es una respuesta que tiene tanta mala leche Había todo el tiempo tanta mala leche Y acá está En la serie se ve cómo se decidió Ponerse ese vestido Porque todos esperaban que vaya Como una hembra dominante Y se puso ese vestidito divino Que nadie se lo esperaba Un traje en realidad Un traje Dior Pero miren Voy a polemizar Porque a mí me parece Dentro de todas las burradas Y de toda la cosa que tenía Mirta fue la más respetuosa De todas las entrevistas Que hizo Cris Miró Porque en un momento Le dice Mirta Yo me pone muy incómoda Hacerte todas estas preguntas Pero siento que te las tengo que hacer Porque es lo que pide la gente Igual con esa excusa ¿Viste? Las peores barrabasadas Pero había algo De que ella No te quiere incomodar No te quiere incomodar Pero Sí, sí Era una época En que había que abrir Un montón de caminos también Y me parece que Mirta Después hay otro programa De Mirta Del 90 y pico Donde ella invita A personas lesbianas Homosexuales Para hablar del tema Del HIV-20 Y muchas otras cosas Y los deja hablar Que eso es algo Porque si vos tenés Si vos haces una pregunta Mala leche Pero vos podés hacer La repregunta peor todavía En cambio ella La repregunta no la hace Ella pregunta Y deja que explaya Y me parece que está bueno eso Sí, siento que también Ha sido lo que Hizo que Mirta Este tanto tiempo ¿No? Digo, como que ya Perduraron el tiempo Porque tirabas Su mierda Porque digámoslo todo Tirabas su cosa Y vos quisiste Para que te violen Digo, como frases como esas Pero es cierto Que hay algo del orden De que tampoco Remataba a la persona En el piso Por supuesto Entonces eso permitía Que pueda Estratégicamente Que pueda sostenerse En el tiempo Ahora Y quedarse Y comiendo Porque si no Pero la vara La vara estaba tan En cualquiera Con las entrevistas Que le hacían a Cris Miró Que de repente Mirta Es un pancito de Dios Mirá, que haya amorosidad Que no haya preguntas Sí, ¿cómo es tu nombre De varón? El nombre es el que yo siento Que es el de Cris Miró Ahí queda Las demás entrevistas No, pero que cachito Claro, claro Viste, como todo Como una repregunta El baño de varones Eh, pero vos, pero no Pero tenés ahí Que tenés un pito Sí, o sea Parece que todo O sea, como que se empieza Y todo tan al pasto Que parece que en cualquier momento La desnudan Entonces como tipo Estás esperando Como una cosa Tipo Si no hay cámaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Totalmente Y mirá Y sabés por qué rescato mucho Y le pido a todo el mundo Que vea la serie de Cris Miró La verdad que hay que apoyar mucho Esta serie Que está protagonizada Por Mina Serrano Que hace de Cris Miró También está Cacha Alemán Que en mi época era Y volvió Y me alegra que vuelva Como la madre César Bordón Vico de Alessandro Que hace de la pareja de Cris Adabel Guerrero Que hace como de una Más mala que una araña Con perdón De las arañas La payuca del pueblo Que yo la amo Que para mí es icónica De la fiesta plop Y la verdad que me pone muy contento Que esté trabajando Rada Marcos Monte Está Rada también La verdad que es un elenco de lujo Y saben por qué yo rescato mucho esta serie Porque uno no puede no compararla Con otra gran serie trans Que es La Veneno ¿No? Sí Obvio Y el paralelismo con La Veneno Que yo hago Es que en La Veneno Había marginalidad Había dolor Había conflictos que se resolvían Desde la violencia Desde un dolor muy profundo En cambio esta Me encantó ver personajes trans Disfrutando Riendo Gozando Ella en un momento Tiene una discusión con la pareja Y es una discusión de una pareja Que no sé si termina o no termina No voy a spoilear Pero que hay como mucha amorosidad Hasta en la ruptura o la no ruptura Lo mismo en la relación con la madre La relación con el hermano Hay mucha amorosidad Y eso me parece que es algo que hay que celebrar Porque si no siempre estamos viendo A toda esta comunidad maravillosa Que es familia La comunidad trans es familia Y me parece que se muestra eso A la familia A como los vínculos que hay Con todas esas amigas hermosas Que se apoyan Cuando se tienen que sacar los pelos O no los pelos Todo, todo, todo Se apoyan desde las cosas más cotidianas Y más lindas y más bellas Hasta cosas muchísimo más profundas Como es la enfermedad de Cris Me parece que todo eso Tiene una amorosidad hermosa Y que los conflictos que tiene la serie Porque la serie tiene conflictos Terminan desde un lugar amoroso Desde el deber ser Me parece que ahí hay algo Del deber ser Que en la veneno no había Son historias reales Y cada cual pasó como fue Obvio Pero creo que en Cris Miró Se abre una puerta Que es mostrar a personajes trans Riendo, disfrutando, gozando Es que al final de cuentas Es el lugar donde no nos quieren ver Nos quieren ver En un tipo bueno Ves, te das cuenta Vos sufrís Porque elegiste el camino Entendés como Y no podés disfrutar Y tenés que vivir en el O sea como Y la razón por la que No podemos disfrutar Por lo general Tiene que ver con que Hay toda una sociedad Que está atrás diciendo Y que al baño vas ¿Qué hacés? ¿Y tenés pito o no tenés pito? Hay totalmente No podés Y claro Y en el baño Si vas al baño Y hay una nena ¿Entendés? ¿Cómo son? Eso Un sinsentido Y otra cosa también importante Porque es de un lado y del otro Permitir ver personajes Que se puedan redimir Redimir de cuestiones Que por ahí Han sido violentas con Cris Como por ejemplo La madre La madre es un personaje Que se redime Y eso me parece Que es algo muy hermoso De ver Porque todos tienen La posibilidad de cambiar Todos Desde Mirta Hasta nosotros mismos Nosotras, nosotres Hasta la persona Más discriminadora Se puede redimir Puede pensar Puede hacer un mea culpa Y puede decidir ser Un ser humano Mucho mejor Para con esta comunidad O sea es como hace El cambio de actitud Del personaje Claro Exactamente Exactamente Está bueno mostrar eso La más prejuiciosa Claro, claro, claro Hay todo como un cambio ahí Que me parece como muy hermoso Y que me parece necesario Amén De ver a Campi Haciendo de Enrique Pinti Todos esos personajes De los años 90 2000 De calle Corrientes De calle Corrientes Del Maipo De La Pluma Me parece que hay todo Y después Mina Serrano De vuelta Que se personifica a Cris La verdad que es Cris Miró Tuvo muchas coach También Tuvo muchas coach De acento Coach Sí, de intimidad también Mira Bueno, obviamente Re bien asesorada Porque se nota Que es ella Y esto que decías De que había material de archivo A veces usaban un filtro De VHS Y yo no sabía Si era el archivo O era Mina En serio Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo Está muy bien Esta es Cris o es Mina Viste que te la viví preguntando La verdad que está muy buena Cinco facunditos Esta serie Véanla Me parece que está bueno Ver otro lugar De toda esa maravillosa comunidad Que lucha tanto Y que es tan resiliente Para con todo Y que merece Un trato mucho mejor De la sociedad Que el que está teniendo Porque no hay que olvidar Que son Es una comunidad Que tiene una expectativa De vida de 35 años Que aún sufre muchísimo La discriminación Y que no es justo Y que no está bien Si no es humano ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que hago? Deje de hacer el otro ser humano ¿Qué te importa? Así que bueno La verdad que me encantó Me pone muy feliz Me pone muy feliz Porque es un homenaje digno Para un personaje Que abrió puertas Y que fue amoroso Hasta cuando Podría haber sido Se podría haber enojado Ella no se enojaba nunca Muy admirada Y muy querida Totalmente Mina estuvo con Con Mirta Legrán Estuvo Y adivina que le preguntó ¿Qué le preguntó? El nombre de varón No puede con ella No puede con ella Tiene alguien Ahí en la cuadracha Pregúntale Porque ni siquiera está Mirta Para mí es alguien Que tiene en la producción Y dice Pregúntale 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 El nombre de varón No dale Pregúntale Pregúntale Así una voz en la cabeza O de la producción Que además imagino Tipo un productor Con saco así Con bigote Con bigote Pregúntale Pregúntale Porque la gente Lo quiere saber La gente lo quiere saber La gente quiere saber Claro En la calle La gente me pregunta La señora en la casa Ay Dios Bueno y también dio laburo También a mucha gente de acá ¿Sabés quién? Una de las canciones Es de Galán Que estuvo acá Ah Galán Sí Obvio Produtor de Lali Ah Produtor de Lali Hizo un par de canciones Ahí para la serie Me encanta Sí, sí, sí Bien ¿Tenemos tiempo? ¿Hay tiempo señor director? Tenemos tres minutos ¿Tres minutos en serio? Uy bueno Vamos a hacer una retrospectiva Muy rápido De la directora Paula Hernández Que la verdad que la amamos Cuando estamos todo el tiempo Dos minutos Cuando estamos todo el tiempo Diciendo esto De que están cerrando el Inca Y de que no estamos apoyando Al cine como debe ser Estamos hablando un poco De directoras como ella Que hizo Herencia en el 2001 Lluvia en el 2008 Un amor en el 2011 Películas que fueron Al festival de Granado De Kiev De Mainland Helberg En Alemania De Huelva en España El San Sebastián La verdad que tiene representación En todo el mundo Y quiero resaltar esto Porque me parece súper importante Películas estas que nombré Después podemos hablar De los sonámbulos en el 2019 De las siamesas en el 20 Que son peliculones Véanlos Pero por ejemplo Muchos de nosotros Tenemos el imaginario De lo que es un pueblito Gracias al cine argentino Porque cuando el cine argentino No está Lo que hace Es que otras personas Que de Estados Unidos Te vienen a contar Quienes somos Nuestra idiosincrasia Entonces me parece Que es importante Pensar en esto Nosotros Gracias al cine argentino Que muestra Por ejemplo En un amor Muestran un pueblito chiquitito Y un triángulo amoroso Entre Peretti Luis Siembrioski Y Elena Roger Que la amamos Que hizo de Evita En Broadway Con Ricky Martin Y ahora hizo acá Piaf Que es una obra espectacular La verdad que gracias A realizadores como ellos Nosotros tenemos El imaginario De lo que es un pueblito De lo que es vivir En un pueblito O en la ciudad Para los pueblos Con la ciudad O historias Viste muy nuestras Muy de nuestra idiosincrasia Paola Hernández Como muy Trabaja mucho También el núcleo familiar Totalmente La representatividad Del núcleo De los conflictos Muy situado También acá Sí, sí Las particularidades Las formas de vincularnos Que tenemos Las siamesas Me parece increíble Las siamesas Es increíble Es una madre Y una hija Que es Rita Cortese Y Valeria Lois Que Rita Cortese También trabajó En Herencia Que es su primer película Que explota De Paula Hernández Que son madre e hija Y que están simbióticas Que no pueden salir De esa relación Y es un viaje De su pueblito De Junín Hasta San Bernardo A ver la herencia Del padre Que se habían separado Hace mucho De Rita Cortese Y la verdad Que todo ese vinculado Mirá, yo a mí me gustaría Como hacer Como una diferenciación Porque herencia Lluvia Y un amor Se trata de amor De relación De amorosidad De amor De encuentros Y de desencuentros Totalmente Y los sonámbulos Y las siamesas Habla de esto Que vos decís De las relaciones Familiares intrínsecas Y de lo que no se dice Y de lo que no se dice Que puede explotar Viste Como Porque Los sonámbulos Es tremenda Está en Amazon Prime Video Para verla Es tremenda Con Erika Rivas Pero las siamesas Vos te reís mucho Porque Rita Cortese Y Valeria Eloís Son grandes comediantes Es como ese vínculo Todo el tiempo De que te reís Pero también Por un angustiante Es angustiante Te reís de la incomodidad Totalmente 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 Así que Valoremos Vamos a traer igual Directores y directoras Argentinas Ay sí Me encantaría Para mí No me importa La gente Lo que quiere escuchar Yo no soy como Mirta A mí no me importa Vos opos Yo quiero anotar esto Todo esto Todo esto está en Loomiton También Que se liberan A partir de hoy Las películas de Paula Hernández Están del 1 al 29 de julio Del 1 de hoy A partir Nada De toda esta semana Pueden ver Hay 7 películas Para ver liberadas Vos viste la última De Paula Hernández No vi estas dos Quiero ver El viento que arrasa El viento que arrasa Entonces como dijiste Lumier.com Lumiton Ah Lumiton Lumiton Lumiton.com Ahí está Podemos hacer algo Bueno ya nos tenemos que ir Pero yo quiero Que a partir de ahora En las redes Subamos lo que recomienda Facundito O sea Un listado Ya empezó Ya empezó Pero ya empezó esto Sí ya empezó No me viste No no Pero no Otra Otra cosa digo Porque eso está Pero no Lo que quiero es tipo En historias de Instagram Subir el listado En destacadas Un listado Y ir actualizando El listado Chicos yo vengo Pero yo vengo Con la esperanza De que ustedes Me hagan viral Famoso explotado Por favor Perfecto Eso la tin Tiene que ser la tin Tiene que ser la tin ¿Dónde está? Igual la próxima Venite con una puperita Tiene que hacerlo Con una puperita No sé Una panza peluda Y bueno No sé si es Hegemónica Sí pero justamente Mirá Una garrita Te puedo poner acá Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Esto fue grave a cero Se queda fuera de órbita Gracias Facu Las quiero Las quiero Te queremos mucho Gracias Ro Gracias Emi Gracias Chucho Ahí está Pluma Un besito Gracias a todo este gran equipo Gracias a Fran Nos vemos mañana A las 2 de la tarde 10 a M Marraka Thompson Que su mierda ya no vale Si va a tirar Pero me lo aclaré No voy a hablar Mejor que me difare Si lo piden se los dale Mi gente reformando ideales Tu gente practicando dominales Cabear pa' sus paladares Escribiendo 10 a M Mientras Conza por el barrio Anda paseando con las 9 Unos temen Otros beben Otros aceptan la derrota Otros seguimos rezando Porque suerte queda poca Unos gramos Un rosario Y el documento manchado Estuvimos malos Buscamos ser perdonados La conciencia